Hola, hola familia, la yaque por aquí en un nuevo video Familia, hoy voy a estar haciendo unas cuantas cosas Estoy despertada desde súper temprano Pero salí bien lejos a hacer una situación Y ahora estoy aquí Vine a la escuela Los Pingui porque tengo que hacer rematrícula Y entonces ahora mismo llegué y estoy aquí Y si no me conocen, me presentan Si salió este video y no sabes quiénes somos Somos Blog Familia La Yaque Somos una familia cubana que vivimos en Cuba Y hacemos videos de todo tipo Nuestro día a día, de trabajo, de negocios, de todo Así que nada, acompáñame en este video Y dale pa' que me vea Lo que sube sube Viaje con familia Para el blog pa' que te enteres Y dale pa' YouTube Y activame la campanita Si no lo sabes Ven que te lo enseñó Voy a ponerte lindo pa' que te relaje Mira el contenido de blog pa' mi tinta ya que Activa la campana Lo que viene a quemarte Dale pa' YouTube lo que tienes pa' que date Oye que te, 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 te Pa' que date, que date, que date Pa' que date, que date Pa' que date, que date, que date Pa' que date, que date, que date Así que me tengo que esperar No, 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 no. No, 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 no. Familia, ya estuve saliendo del colegio de los pinguis, había que hacer una rematrícula y bueno, nada, la estuve haciendo. Al final tuve que regresar a la casa, buscamos papeles, volver a ir, pero bueno, al final lo conseguí. Estuve más o menos una hora, hora y pico ahí, pero todo lo pude resolver, así que todo salió súper bien. Familia, les quería contar que ya mi hermana se está preparando para venir, estoy muy contenta. Me mandó otro videito de esos que ella me manda enseñándome la ropa que me llegó de Temu, todo lo que me ha comprado. Y yo la verdad es que estoy súper, súper feliz. Ella cuando venga tiene pensado hacerle un cumpleaños a lo grande, a mi sobrina, así que estamos todos muy contentos. A ver más, a ver más, a ver más. Llevo el paquetico, los paqueticos de Temu. El paquetico de Temu, bueno, que falta, mamita, pero falta el paquetico de Temu. Mira, yo espero, yo hice lo que tú me dijiste. Ay, oh my God, no me importa si esto no, yo espero que esto de temba el niño, pero tú me dijiste. Mira, tú me dijiste el 24 centímetros. Tú sabes que eso es que me quito los espelos de él. No, no, papi, yo voy a medir porque casi, casi. Ella me dijo como el número, ay, yo creo que esto al niño le va a quedar grande, porque es como el número tuyo y mío. Es tu número y es mío. Tú me estás 24 y yo lo compré así, 24 centímetros, ¿no? Bueno, no es tan bonito, pero es tu número y es el mío, ¿ok? Y están bien bonitos. Mira, tú estás relleno, no te fijas que esto es de Cuba. Ya estoy comprando las cositas. No es tan feo, ¿no? ¿Ves, David? Voy a abrir los 24. Eran dos pomos. Yo no había un solo pomo, yo pensé que eran dos. De los pomitos que te encargaste. Pero, me parece que no vino, porque yo no veo, bueno. Bueno, si no vino el otro, yo le compro el otro al niño. Porque yo veo uno solo. Seguida. Vale, ay, pero como estrujan a esta gente de qué muestra es ropa, Dios mío. Que llega con un estrujamiento. Mira para acá el estrujamiento, mi hermana. Pero tiene buena tela. Si este le sirve a ella, ¿no es de papi? Este te sirve a ti. Está bien bonito, mi hermana. Mira, porque esta gente dobla en las jodias ropa mierdas esa que va a ir. Ay, eso también le sirve a ella. Eso le va a quedar bien justo. Tiene buena tela. Si eso le va a quedar bien. Cuando tú te lo pongas, así te va a quedar bien. Bueno, esa es una de las que yo te dije que me tiré a ella y que le gastré a mi hermana. Ay, este le voy a ir a comprar a la tarde. Sí, pero es que este le voy a hacer vídeo y yo compré ese. Ay, pero este no se ve igual que en ese, papi. No se ve igual. Que era este. Con el bueno, maybe. Tiene que probar este buen atal. Sí, sí, ¿eh? Lo que tiene es buena tela. Ah, están haciendo brazos. No, dime, dime. Tú sabes que todos en el portal volvieron a hacer las citas o eso que tú me hiciste otra vez. En mesquilita 5. Ah, bueno, 5 tiene que ir mañana para allá. Me parece que es así, no me sirve. Mira, esa clática del niño me dice, yo 24, vuelvo para acá. Ay, es que eso le va a quedar, va a mí y le va a quedar grande. Pues son 24 centímetros, como ella me dijo. Ay, oye, yo uso 24 centímetros. Sí, pero miren. Ah, sí, también es 24. Por eso me gusta comprar esa pata por internet. No, pero también el niño está creciendo. Puede ser que el... Ay, si no, bueno, hermana, me la vendo y te muestra que a mí me voy a dar. 24 centímetros, como yo compro menos centímetros. Tiene que ser metida aquí, me la digo. Deja decir, me la metida, entonces le cojo de la biel y va. Vamos a mover. A mí no me gustan mucho los zapatos. A mí no me gustan los zapatos de la biel, porque eso es un problema. A eso era de esta, a la rodilla era esta. Es un solo. Ay, qué bonito. No, estas sí están buenas. Tienen muy buena calidad, mira ahí. No, de verdad, de buena calidad. ¿No va sola? No, mira la otra aquí, party. esto es parte del paquete y este que es esto es eso que ella me pidió yo no vuelvo a sacar esto mi hermana porque esto vamos a ver si no te lo voy a sacar eso que yo me pedí ah porque eso es lo que ella había enganchado aquí no eso va aquí por eso el teléfono aquí pero yo creo que eso mira todos los tornillos y todo ahí no esto ya no lo voy a sacar de ahí bueno el otro día no hay dos o tres días chao pescado familia y esto es algo que yo tenía guardado a lo mejor se preguntarán ya que qué cosa es una prenda de oro o algo de eso no familia no es una prenda de oro miren lo que es a mí me da esta risa enseñárselos porque yo tengo guardado esto hace mucho mucho muchísimo tiempo es algo que me mandé a hacer en algún momento de la vida y no lo he usado porque las pocas veces que me lo puse no me adapté me molestaba pero sí que se ve feo cuando hago los videos que me falte ese hueco ahí y más si yo lo tengo ustedes no se imaginan cada vez que estoy editando un video como digo caballero que feo se me beso ahí teniendo yo el diente para ponérmelo familia miren me da risa esto pero bueno esto es el diente dice mi papá que nos enseñe esto por aquí ah es este diente de aquí me falta me lo voy a estar poniendo esto ya lo tengo hace años familia lo tengo guardado a ver cómo me queda oye ya no tiene que enseñar oye oye a ver no se quedó así ya no ajá espérate espérate bueno familia mejoramos mira mi mamá mira mi mamá me voy a enseñar a mi papá eso es para grabar yo no puedo hablar así niño ¿por qué? hola hola porque el niño me cuesta mucho hablar ¿te estás haciendo todo un poquito? familia me estoy poniendo la bolita que me falta aquí yo la tenía guardada y ahora me la estoy poniendo para los videos para que no se vea tan feo la hora de yo reírme y esas cosas pero bueno es muy difícil hablar con es muy difícil hablar con eso en la boga así que si me sienten hablando raro es eso voy a intentar soportarlo hoy lo más que yo pueda no creo que pueda aguantarlo mucho pero bueno mi papá está de vuelta de la risa comiquísimo seguimos ¿ustedes cómo me quedó? ¿cómo quedó? mi papá niña pero tú lo vas a sacar todo por ahí chino levanta la cara lo voy a sacar todo por aquí ¿eh papá? a mí tú pones ahí niña porque el diente me lo puse y los señores van a ver que ahí el diente va a estar ahí que ya no está faltante ¿qué hago? porque tú tienes que guardar si no te lo puedo quitar para que te puedas adaptar ah no pero eso no me va a adaptar por el mes yo tenía guardado pero ya me lo puse pero mira que conmigo hablo ahora no la conmigo ahorita en unos días se trata de adaptar eso ay que raro me siento pero bueno nada todo sea por la causa familia ya me lo dejé vamos a ver si lo puedo aguantar ahora porque para hablar todo el tiempo como lo hago no sé para arriba el lío familia familia bueno estábamos inventando a ver que he cocinado hay momentos en que no sabemos ni lo que vamos a cocinar ya no sabemos si arroz si huevos si pescado si picadillo ay Dios mío que lío con el tema de la comida y bueno nada al final estuve comprando esta lata de atún y siguiendo la recomendación de mis seguidores ustedes saben yo muy educada pertinente yo pasé toda la lata de atún completa para un tupper un posuelo de plástico para después lo que sobre guardarlo en el refrigerador como ustedes me aconsejaron así que nada por aquí estoy dejando estas imágenes para que lo vean este atún me estuvo costando ahora mismo 3.950 si lo compras en la MLC te cuesta 13.99 95 así que ya saben más o menos lo que está costando a mí mismo es mejor comprarlo en moneda nacional por eso no lo estuve comprando cuando le compré hay moneda nacional si por eso no lo estuve comprando cuando compré jamón y queso que me sale más económico en moneda nacional así que nada familia seguimos y dale pa que veas lo que sube sube viaje con familia lugares blog pa que te enteres y dale pa youtube y activame y activa la campanita si no lo sabe ven que te lo enseño ahorita voy a ponerte lindo pa que te relaje mire contenido de blog para mi linda ya que activa la campana lo que viene a quemarte dale pa youtube tú que es lo que tienes pa que date oye que te te que te te que te te pa que date que date que date pa que te te hay contenido de blog family familia estuve limpiando el ifad a mi hijo ustedes saben que él es chiquitico y él no sabe atenderlo así que yo soy su mamá me toca hacerme cargo estaba un poquito tenía un poquito de postbos y dije bueno nada yo estuve limpiando también y yo en mis momenticos así voy ayudando y sacando algunas cosas que tienen postbos limpiando ustedes saben familia después de que almorcé estuve un ratito viendo la tele estuve como 15 o 20 minutos y luego me puse a hacer cosas en la casa ustedes saben adelantar porque ando con la ropa no me he cambiado de ropa no he puesto cómoda familia porque tengo que volver a salir tengo que ir súper lejos hacer una gestión y ya después cuando regrese bueno estaré aquí en casita ya más cómoda ahora mismo el tiempo está súper bueno no ha llovido ahí tampoco llovió así que sabemos que hay un mal tiempo que está acercándose pero bueno por lo pronto aquí lleva ya dos días sin llover ayer y hoy así que les voy a estar enseñando para que ustedes vean más o menos cómo está afuera el tiempo pero está súper bien hay tremendo sol hay bastante aire eso sí es algo que que noté mucho aire mucho viento es como si no está lloviendo pero está como como la tempestad como así como estaba ahora mismo no se está moviendo ni una hoja pero les juro ahorita familia había un viento y un aire que no les puedo explicar el mercadito por supuesto funcionando perfectamente bien todo de película familia ustedes saben hay que estar próspero hay que luchar hay que ir para arriba de la caliente y eso es lo que hacemos en este canal buscar prosperidad siempre estar luchando hay que hacer todo lo que podemos para salir adelante papá y ahora lo que te traen a la madre de sus niños no se encuentran porque esos niños están acabando solo ahí en el cuarto tienen ese cuarto virado al revés completo sí este con un poco de plástico así es que encontró yo no sé cuántas pilitas y por eso acaban con todas las pilas no sé qué no sé qué qué tú quieres que va ven acá y si no cómo cómo tiene el cable a la tierra entonces a ver cómo tiene el cable a la tierra ay la madre reposcho aquí y los lobos esos acabando con la quinta y los mongos madre mía eso es lo que hay imagínate tú ¿no vas a hacer un poquito de café? bueno ahora mismo voy a ir mi papá que los niños están en el cuarto acabando yo estaba cogiendo un 10 porque realmente lo necesito la casa está toda súper limpia déjenme ver esta película ay pero qué es esto pero esto qué cosa es estaban buscando objetos y bueno miren papi pero por qué aquí todas las pilas mira hay un montón de pilas aquí todas estas pilas mira espérate no solo eso hasta arriba encontré encontré la lucecita esto no sé mi amor pero cómo es este reguero es este encontré mira aquí una piedra ay dios mío esa hazme el favor mira que tanto encontraste dice tu abuelo mira ahí se encuentra oro no si en eso estoy estoy probando qué meter está en eso está en eso buscando oro madre mía miren que reguero familia ahora mismo coge todo eso y mételo en la gaveta papi no no juegues con los relojes mamá por favor te lo pido la casa está súper limpia y todo está organizado y ustedes han hecho esto bueno pues entonces mira ahora mismo recoge todo eso mírame mírame papi y vuelve a echar en su gaveta te lo pido de favor mira yo le voy a enseñar familia para que ustedes vean los productos aquí ya los usé yo les voy a enseñar para que ustedes vean qué limpiecito está todo aquí en esta casa hoy miren el cuarto es bueno no sé si ya lo creó pero yo lo había organizado miren no está tendido muy muy pero está todo súper limpio miren yo les voy a enseñar todo súper limpiecito aquí también todo súper limpio miren todo limpiecito el chino va haciendo café ya va a ser café su ti todo fregadito por eso me dice que yo tengo un tesoro otra vez porque tú estás grabando uno con la cartera que no me va a dar ni soltarla jajaja 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 ese que yo lo estoy grabando que no le he dado tiempo ni de soltar la cartera por eso es que pues la gente dicen que él tiene la cartera un tesoro dice mija que la gente no piense eso cuando una vez me arrebatan la cartera por ahí me hago un golpe y no tengo ni un peso están oyendo familia entonces miren les voy a enseñar todo está súper limpio hoy no les grabé la limpieza porque realmente de verdad fue todo bastante súper rápido pero miren miren y mi papá no ha estado aquí hoy en todo el día miren la edad que se pone hoy se me puse rápido y furioso ay se me pillaron los cojines tengo que llevarlos para adelante me olvido pero en fin dejé todo súper limpiecito si voy todo limpio y ahora entro a mi cuarto y veo que los ping ya han hecho eso ya es por la tarde familia aquí ya es sí familia todo súper limpio pero mis hijos no cooperan así que me voy a poner ahora entonces en función aquí y yo recoger el cuarto este y yo voy a tener que ponerme en acción tú vas a recoger pero si estoy recogiendo si no me voy a recogir nada yo por familia hay alguien ya que verlo vamos yo conmigo yo conmigo yo conmigo el que me ayuda Dios me ayuda el que me ayuda Dios me ayuda el que te ayuda Dios me ayuda ¿es de Pablo? sí a ver cógeme esas cosas ven y si aún tú yo le dije a abuelo no hagas eso no hagas eso no hagas eso no no estoy jugando las pilas ahora que te jodas así que le estoy conmigo no 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 te jodas no quiere escuchar que van a margar a tu mincha a ver no son minchas no son minchas es por la de ruta no son minchas lleváte a tu abuelito mira dame pero por qué ven dame no bueno dame no necesitas si me puedes poner aquí no necesitas ah ah ya lo ven vamos ayúdanos a abuelito ven llevámelo o no exacto me tengo que llevar vamos rápido abuelito 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 Esto va a bien. Esto va a bien. Te puedo dar mi mami, por favor. Mira, esto es lo posible. Te voy a tirar la puerta. Te voy a tirar la puerta. Te voy a tirar la puerta. Cámbiate. Este short bone que hay este, que se te vuelve a este, te vas a la seguidora. Vale. Transmisión. Ve, ve y cámbiate. No, dale, ve y cámbiate. Transmisión. Vamos. Debería que usted desaparece. Transmisión. Es transición. Es un léxico. Ustedes saben que yo soy nerviosa. A mí no me gusta reguero. Mamá, yo me la metí un patente. Ya. Ya. Yo sé que los niños te escupan. Pero ustedes saben que yo soy nerviosa. Mamá es nerviosa. A mí no me gusta reguero. No, no, no. Ustedes saben que yo soy nerviosa. A mí no me gusta reguero. ¿Por qué usted va a hacer? No, no, no. ¿Por qué usted va a hacer? Yo no me gusta reguero. Claro, vamos. Ayúdala aquí. Tú vas a dar a nadie. Tú vas a ayudar. Aquí es, ayúdala. Ven, mira. Llévales a tu abuelito. 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 Mamá, ¿está cómo me peinó? Mamá, tita. Coge. Llévales a tu abuelo. Abuelito. Abuelito. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El esposo dice que va a coger agua. Que no tiene agua. Y si no se lo tenemos, ¿cuál te compartimos, amiga? La vida es con dolor. Bueno, familia. Entonces yo soy su familia. A ver, te coge esto aquí. Ya no lo ponemos. Ya. 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 Todo limpio. ¿Qué? Mamá, ¿me podría tener los 3.000 dólares en 50 pesos? No, yo no tengo 3.000 dólares. ¿3.000 pesos? No, ahora mismo 3.000 pesos tampoco tengo. ¿Tamboco? No. Esos cables que están ahí, ven aquí. Mira a ver los cables esos. Esos cables son importantes. Yo estoy en mi camita. Estoy súper cansada. Hoy ha sido un día de mucho trabajo. Aunque no les estuve grabando la limpieza y esas cosas. Porque yo estuve llamando a Gisma para que solamente me hicieran los baños. Y yo adelantar otras cosas. Ya en realidad me adelantó los baños. Me adelantó las terrazas. Y ya cuando yo regresé hice todo lo demás. Pero fue súper rápido, la verdad. No fue que me demoré tanto. Y entonces, nada. Hoy estuve haciendo todo lo que les comenté. Estoy súper fundida. Estoy súper cansada. Son como las 1 de la mañana. Y los pinguis aún no se han dormido. Estuve un ratico tratando de dormir a velatito. Pero por poco me duermo yo. Y dije, me voy porque me va a dormir. Y a pesar de todo, que estoy un poco cansada y todo eso. Quiero ponerme a ver una peli ahora. Llevo 20 días para ver una película familia. Pongo la película y hago sé. Yo no sé en qué momento de la película. Creo que la he visto 5 minutos. No logro ver una película completa. No sé si a ustedes les pasa. Pero estoy ansiosa porque es la noche para acostarme en la cama. Poner el aire. Poner Netflix. O poner YouTube. No sé. Lo que vaya a ver. Pero en este caso es una película. Y cuando prendo la tele, parece que estoy tan cansada. Que cuando prendo la tele, caigo. ¿No? Ni 5 minutos duró. 20 días viendo la misma película. No la acabo de terminar de ver. No sé si a ustedes les pasa, familia. Déjamelo por ahí. Quiero aprovechar este momento para agradecer a cada uno de ustedes. A los viejos. A los nuevos. Gracias por estar aquí. De verdad. Gracias por querer tanto a esta familia. Los mensajes que recibo de ustedes son súper bonitos. Yo leo todos los mensajes, familia. Todos. Hay personas que me han escrito. No me han respondido. Yo les respondo a todo el mundo. Cuando yo te dejo un like y te toco un corazoncito. Es porque yo estoy identificada contigo. Y me gusta lo que me comentaste. Como son tantas personas. Por eso es que no me pongo detalladamente. A responderle a todo el mundo. Porque en el día hago muchas cosas. Familia. Ustedes lo saben. Y a esta hora. Si me pongo a responder comentarios. Entonces no veo la película. Si veo la película me quedo dormida. Todo un acontecimiento. Pero nada familia. Aquí estoy. Todo está súper bien. Me siento bien. Así que. Y eso es lo importante. Eh. No se vayan. Dejen aquí un comentario. Dejen un like. Una carita. Me estuvieron preguntando. Antes de ya terminar el video. Me estuvieron preguntando. Ya que. Como me uno a la membresía. Al lado de donde dice suscribirse. En mi canal. Al lado. Tienen que salirte. Una. Una. Pestaña que diga. Unirse. Ahí tocas unirse. Y ahí. Te. Te unes a esta membresía. Y nada familia. Se despide de ustedes. La familia. La ya que. Ya sabes. Se les quiere un montón. Nos vemos. En el próximo video. Bye bye. Bye.